¡Hola! ¡Este muchacha! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Qué de la piedra! ¡Se te ayuda! ¡Uy! ¡Qué de la piedra! ¡Nene! Pero si la piedra, la piedra es ahí. No, allí no se tira, Miguel. ¡No! Arraní, está ahí la policía. ¿Ve a la policía ahí? ¿Ve a la policía? No sabe piedra, no se mira ahí. ¿Qué, mamá? ¿Qué ahí? ¿Ahí está la policía? Sí, sí, sí. ¡Pirata! ¡Pirata! ¡Ven, ven! ¡Barco pirata! ¡Ven! 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 ¡Mira, ven! ¡Dale a un saludo! ¡Ven aquí, a tita! Venga, ven Gordo Dile dónde estoy Ven Espero que te vea Ahí no te has visto, otra vez Venga, un besito Nene, otro besito, así Pero viene para acá Muy bien, muy bien Precioso Gordo, ven Se las trae ninguna, eh ¿Qué? Vala, te vas a caer Ahí No, no, no Voy a dejar la capilla de la boca No está la capilla de la boca No está No está No está A pipar Yo sé dónde está A pipar Directo Vero, vero, vero A pipar ¿Dónde está? Papá Papá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mami ya está! ¡Mami ya está! ¡Anda ya! ¿Ya? ¡Que bien aplancha mi niño! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, esto! ¡Anda, toma ya! ¡Que bien! ¿Que han sido gordos? ¡Están relajados! ¡Uy! ¡Uy! ¡Desde ahí al coche! ¡Él es de fuera! ¡Él es de península! ¡Roba! ¡Séloce! ¡Rol! ¡Mira, mirar! ¡Mira! ¡Mira lo que hacen cunes! ¡Uy! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡No lo vacías! Dene, bájate Bájate de ahí Miguel Dene, bájate, por favor A ver, está el coche Cerrojo de Ana aquí, del Miguel Escúchame, hay que ver si Cerrojo de Ana, soy un ingeniero De distribución de comis... ¡Dale Ana! ¡Vuestra más! ¡No! ¡No! ¡Me puedo comer toda la pizza que quiera! ¡Ah! ¿Quién me da la pizza? En teoría, no Pero lo que hago es... Primer paso, extraiga una porción del centro de la pizza Segundo paso, cómate la porción de pizza Tercer paso, junte las dos mitades restantes de la pizza Y cubra sus huellas Cuarto paso, meta la pizza en la caja Primero paso, paús Con la pizza en la caja Y cubra sus huellas Probable la pizza en la caja De where la pizza se puede ser Nunca voy a comer Com-caje Cuarto paso, paús